NIN-TENDO Bienvenida bandita a Mario Kart 64 A este retro de Mario Kart 64 Creo que es uno de los mejores juegos de Mario Kart de toda la historia Mi preferido Junto con el de Wii El primer juego de Mario Kart es incluir un multiplayer para 4 jugadores Aunque para 3 y 4 solo tenemos Versus y Battle El Battle ya de modo que lo conoces es el juego de los globitos Donde tienes que atacar a tus oponentes con globitos para ganar Bueno, vamos a empezar a darle sabor a esto Los modos de juego para un jugador son Grand Prix y Tame Trials Donde, bueno, Grand Prix es un clásico juego donde pasas por varias pistas para Puntuar Y Tame Trials para mejorar simplemente tus tiempos Sin enemigos ni nada Y vamos a las 150 Que es la dificultad difícil Por decirlo de alguna forma, ¿no? Donde ya los enemigos van más rápido y todo eso Aquí tenemos a los personajes Que son Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi, Yoshi Perdón, DK, Wario y Bowser En comparación a la versión anterior Donde solamente cambian dos personajes Que es DK En lugar de Donkey Kong Jr. El Donkey Kong que trae la camisita blanca, ¿no? Y Wario que entra a esta lista En sustitución de Koopa Troopa Los demás jugadores ya lo sabemos Los clásicos de siempre Aquí tenemos a Mario y Luigi Que son los personajes balanceados Los más balanceados Peach es rápida Aunque no tanto como Toad y Yoshi Que son los más ligeros DK, Wario y Bowser Son los más pesados, ¿no? Bowser en especial es el más pesado junto con DK Difícil de jugar Para nada Es esta animación Donde están parpadeando Mientras los eliges Es bastante, bastante buena Aquí ya me elegiste A tu jugador Bueno, a tu personaje Bueno Para no hacer largo este gameplay Vámonos A la Special Cup Son 16 pistas Dividas en 4 copas En la Special Cup es la La Copa Final La La más Larga, ¿no? Donde están las pistas Más largas Nos dicen que son pistas Innecesariamente largas Parecen bastante, bastante, bastante divertidas Si lo juegas con amigos O solo Te divertirás un muy, muy, muy buen rato Y te divertirás un muy, muy, muy buen rato ¿Qué diferencias hay entre este y la versión de Super Nintendo? Uy! Este... Vengar con, eh... Eh... Tienen algunos más que te aventaran un item o para algún atajo, pues ya no está la pluma, desapareció desde la versión del super, otra cosa que hay que decir a favor de Nintendo, siempre se quedan con lo mejor de cada juego, si ven que una idea no les funciona, la desechan o la intentan pulir, los champiñones o los honguitos como yo les digo, en esta versión no te hacen más pequeño, no los encontrarás tampoco tirados en el piso, así que también cambia un poquito en ese aspecto, cambia un poco en ese aspecto el uso de los items, esa es la tortuga verde, es la clásica de que lanzas e intentas darle al rival la tortuga roja, esa va teledirigida, al jugador que esté exactamente delante de ti, en la posición delante de ti, la tortuga azul o la concha azul, esa te sirve para darle al primer lugar y a todos los que se atraviesan en su camino, tiene un sonidito bastante peculiar, así que cuando la escuchas es mejor frenar un poco y dejar que otro pase en la primera posición, aquí ya llegué en primer lugar, la puntuación también es básica, primer lugar saca 9 puntos, segundo lugar 6, tercer lugar 3 y cuarto 1 punto, si quedas de quinto para abajo en modo de un jugador, tienes que volver a repetirlo, bueno también en modo de dos jugadores si en Grand Prix quedas como, bueno los dos quedan del quinto para abajo, tienes que volver a repetir la carrera, aquí ya fuerzas tienes que sumar puntos, en estos tiempos por ahí contemporáneos, no quizás en el mismo año, pero contemporáneos tuvimos Diddy Kong Racing y Crash Team Racing, uno para el Nintendo 64, el de Diddy Kong, con varios personajes de Rare, como lo fue en su momento, bueno como lo ves, a un Conker, Banjo y todo eso así, los veías corriendo sobre aviones y todas esas cosas, y bueno también tuvimos Crash Team Racing para Playstation 1, donde pudimos a todo el mundo de Crash a correr, como que la competencia directa, hablando de más juegos de la saga, después de este, pudimos ver Mario Kart Super Circuit para Game Boy Advance, quizá el peor de la franquicia, sí, pero no el peor de los Kart, pudimos ver alguno de Manein, que se yo diría, son de lo peorcito que llegué a jugar de Kart en una consola, pero bueno siguiendo con la serie de Mario Kart, tuvimos Mario Kart Super Circuit, como lo dije para que no vayas más, después Mario Kart Double Dash, otro buen experimento de Nintendo, me encantó ese juego de hecho, quizá no queden mis favoritos, pero es bastante divertido, puedes jugarlo aún así con una persona que sea pésima en este tipo de juegos, y bueno, tuvimos después Mario Mario Kart para 10, donde ya empiezan las modalidades online, también la doble pantalla donde ya tienes el mapa abajo, y bueno, después Mario Kart Wii, con el control OUCH, yo solito me pegué, con el control de movimiento y muchos personajes, por eso este es mis favoritos quizá, y bueno, más recientemente, más recientemente tuvimos Mario Kart 7, para Nintendo 3DS, donde ya tienes el planeador, ya puedes elegir las partes de tu kart, y todo eso, aquí simplemente, en este Mario Kart simplemente te dedicas a correr, no te importa otra cosa más que correr, no hay que cambiar llantas, no hay que cambiar carrocería, nada, es simplemente correr. Mi primer Mario Kart me decía en 3D, a pesar de que no todo está en 3D, los personajes son en 2D, así como algunos elementos del juego. Ok, me tardé por andar platicando aquí. En cuanto al juego, puedes modificar algunas cosas que tú quieras durante la carrera. Me falló por andar aquí, moviéndole el control sin tener que hacerlo. Espero si ya se nos está pelando el primero. Puedes moverle muchas cosas, como poner el velocímetro, el mapa, quitar la música, alejar la cámara, otra vez, no puedo creerlo. Ok, si quedo en quinto, tendré que repetirla, lo siento. Es una carrera horrible. Hay muchas cosas que hacen grande este Mario Kart. Si lo juegas con amigos, muchas amistades pudieron haber quedado hasta aquí. En noviazgos, quizá, también. Mario Kart son de eso, donde hay competencia no tan leal, porque le quieres dar con todo el caballo en primero. No quieres asesinar. Aunque sea tu mejor amigo, o tu hermana. Uy, entonces que se me pase. Con el rayito los puedes aplastar y dejarlos como tortilla. Hay muchas, muchas variantes en este Mario Kart. Música, totalmente del señor Kondo, famoso ya también por trabajar en juegos de Nintendo en otras ocasiones, como la serie Super Mario. Y aquí quedan primero. Eh, me levanté. Cogí Kondo, que compuso muchas de las melodías de aquí. Tenemos las voces de Charles Marinette, que es este, la voz de Mario, Luigi, Wario y demás personajes. Un juego bastante, bastante completo. Y que para su época, bueno, fue un boom, ¿no? Lo que hizo que, de por sí, Mario Kart ya era grande en Super Nintendo, bueno, en Super, bueno, en Nintendo 64, se volvieron más. Tenías atajos, tenías todo eso. Vamos a ver si puedo lograr el atajo. Ya tiene tiempo que no lo hago. No brinqué muy mal. Me faltó voltearlo, me faltó girarlo. Y bueno, ya viene el Akitu por mí. Lo saca y dice, dale. Ya me dejó en octavo. Rainbow Road, la pista quizá más larga de todo Mario Kart 64. Con chums. Esas figuritas como en especie de neón ahí al fondo también son bastante coquetas, bastante cool. Bueno, es un super estrellita en medio. Un clásico de Nintendo, ¿no? Meterle así cosas que ni al caso, pero que como jugador lo agradece, ¿no? Un buen Night Candy. Los chums me ayudan un poquito. Espero que no me den ninguno. Y a pesar de haber caído, ya logré subir a la primera posición. Esperemos mantenerlo un poquito. Para no dar tanta pena ante ustedes. Verdad, un juego precioso. Precioso en donde se le vea. Gameplay, balance, las pistas. Todo en verdad, todo. Es una delicia jugarlo. Y Mario Kart es el que quizá más tiempo le he dedicado. A pesar de que he jugado todas las versiones de mis Mario Kart favoritos. Espero también tener pronto algún review o algún gameplay de Mario Kart 8. Veré si ese lo subimos por la modalidad que traerá de Default. Otra vez me volvió a faltar. Así que la modalidad que trae Mario Kart 8 es de poder subir tus carreras. Si es posible, lo podemos narrar. Con mucho gusto lo subiré. Si no, con la capturadora, aunque la que en estos momentos tengo. No es una capturadora en HD, tristemente. Ouch. Ahí fui a chocar yo solito. Bueno, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios porque estos tipos están en lo muy abusivos. Son cargas donde puedes ir en primero y en un segundo quedar en quinto. La magia de los Mario Kart, ¿no? Muchos han querido copiar. Algunos con éxito como Crash Team Racing o Diddy Kong Racing. Otros tantos con más pena que Gloria. Por ahí creo que hubo uno hasta de Shrek. Válgame Dios, válgame Dios. Que bueno, ya meten de todo, ¿no? Un juego totalmente arcade. Si lo juegas con amigos solo, sin duda, te va a gustar. No te arrepientes. Lo puedes encontrar en la Virtual Console de Wii. Espero que pronto en la Virtual Console de Wii U. Pero si tienes Wii U, bueno, o sea, lo puedes comprar en la tienda de Wii, ¿no? En la versión, en el modo Wii. Así que si no tienes Wii U, no, iba a brincar, ya no pude. Aquí tienes que brincar para no hacer eso. Pero bueno, con R brincas, con aceleras, con B frenas, lo clásico, ¿no? La diferencia, con los demás Mario Kart, tú usas el botón Z para lanzar items en lugar del botón L. El botón L aquí lo usas para quitar la música, el sonido de las pistas. Si quieres solamente oír el motor que parece licuadora, con eso lo quitas. No, 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 no. No, 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 no. Uy, pensé que me iba a pegar. Pensé, pero no, no. Intentaré quedar en primero, si no, moriré intentándolo. Bastante adrenalina en estas carreras. Ahorita ya me ven aquí súper concentrado, por eso quizá no hablo tanto. o digo pura tontería, porque están bastante intensas, bastante cerradas, también si no calculas bien tus derrapes, puedes terminar girando y como si te resbalaras con una banana, pero es bastante, bastante adrenalina, un metro de tensión en ese momento en la recta final y arrancan con todo y la llevan a la delantera y vamos a ver muy cerrada la carrera aquí estoy a los dos y ya, se ponen más relax y queden primero, así se gana señores, cualquier día que quieran retar, ya sea en este o en algún otro Mario Kart, con mucho gusto avísenme también hay que ver si podemos armar las retas en Mario Kart 8, espero tener juego de lanzamiento, he hecho la pre-venta porque, porque no hay nada atractivo, no es tan atractivo si aparte es el juego al menos en México, pero bueno, nos veremos en siguientes retros para más información de Mario Kart, o de algunos otros juegos de Nintendo, Playstation, o de otras consolas, si quieren ver alguno, con gusto díganme, avísenme y aquí estaremos haciendo algún review retro o, si es posible, algún hands-on de juegos nuevos. La premiación, como vemos, los personajes totalmente en sprites, el castillo, el utilizado en Mario 64, el mismo castillo totalmente, un pescado que, bueno, un pez, que totalmente no se en donde guarden esas copas, debe ser bastante incómodo, pero bueno, usando mucho de la tecnología que se tenía en ese momento, y que es un juego bastante divertido, mágico, si lo juegan con amigos, será infinito, interminable, si lo juegan solo, tiene un muy buen nivel de reto, así que no lo duden, comprenlo en cualquiera de sus versiones, si lo puedes conseguir y jugar en 64, genial, si no, en Wii, como había dicho, está la versión digital. Bueno, llegamos hasta aquí en este gameplay retro, y play retro, play now. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!